Los titulares de TN Diario son presentados por Banco GIT Continental, ahorra o nunca. Han pasado cuatro años y muchas penas, Tormenta Ágata destruyó Puente La Canoa y hasta la fecha parte de vecinos de Baja Verapaz continúan incomunicados. Familias que viven a orillas de ríos en el progreso ven con preocupación como aumentan caudales, temen desbordes e inundaciones. De vuelta a la realidad, cientos de personas se vieron afectadas por irregularidad del servicio de transporte para dirigirse a sus labores, además debieron pagar más. Giran orden de captura contra Luis Reyes Mayen, expresidente del Seguro Social, acusado por varios delitos. Tome esto en cuenta, grupos campesinos amenazan con manifestaciones en la ciudad y departamentos el miércoles y jueves próximos. Continúan evaluando más de 120 posibles casos de fiebre chikungunya. Además, ya se confirmaron ocho pacientes que la sufren. Aviación francesa inicia vuelo de reconocimiento sobre objetivos yihadistas en Irak. Elizabeth Zamora le brinda otra alegría a Guatemala en el tecuando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!